Y perderé una y mil partidas y me caeré mientras tú me miras, pero sabré que aproveché mi vida y que lo hice cada día. Y que lo hice cada día. Y cuántos besos dejaron de existir por la falta de valor que no pude reunir. Me hago mayor o así me hacen sentir. Nunca debí callar aquello que quise decir y ahora no entiendo todo. No hay tiempo que perder por miedo a perder, por miedo a caer. Quiero volver a ser el niño del pelo rizado y entregarte aquel dibujo que escondí en mi cuarto. ¿Cuántas veces me rendí sin fallar lo suficiente? ¿Cuántas veces no supe ser valiente? Hay trenes que vienen y van y otros que no vuelven. Créeme, hay algunos que no vuelven. Quizá parezca tarde, pero aún puede ser pronto. No existe corazón suficientemente roto. Déjame morir para volver a renacer. Déjame fallar y así poder crecer. Y perderé una y mil partidas y me caeré mientras tú me miras, pero sabré que aproveché mi vida y que lo hice cada día. Y perderé una y mil partidas y me caeré mientras tú me miras, pero sabré que aproveché mi vida y que lo hice cada día. Saludo al sol y me devuelve el saludo. Canto bien alto, deje de ser mudo. Alma desnuda, tire mi escudo. Ya no añoro el pasado y no tengo al futuro. Solo hay presente y que bien se siente uno. Cuando no hay tabú alguno que te haga de muro.